la ropa roja que más te quedan uy, ¿qué? lo siento pero que la risa que no falte es que me ha hecho mucha gracia como he dicho que estoy en el video me ha hecho mucha gracia y es una realidad de verdad que ya no sé qué hacer para guitarme este rímel de verdad ahorrar esas cosas porque no lo voy a hacer en plan paso de la gente así, ¿sabes? es que no se va bien voy a hacer por preguntar no se va el rímel es que no se va y ya he acabado el mundo entonces no sé qué hacer ya esto es embrazado ¿qué os pasa? a pesar de que ha sido me quedé a hacer sus videos para tener gente ay I know what happens now I didn't know otra cosa hola guapa hola ¿dónde estás viviendo en mi casa? tú tienes que estar quien te quiera aprecio para tus clases como eres y no te maltrate no, eso ya lo tengo claro ¿de dónde eres? de Tarragona ¿qué hacéis? creo que lo veis ¿no? hola hola los botones bien con el body ¿qué tal, guapa? bien hola ¿qué años tienes? 20 no 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 me vale uff no he visto lo que me habéis puesto lo siento ¿qué es hecho? esto esto ya estoy un poco rara esto es esto y te lo pones aquí ¿de dónde eres? eres muy guapita supongo gracias de Tarragona no entiendo no lo entiendo ¿no lo entiendo? no lo entiendo por cierto tampoco en fin bueno esto tú lo coges por esta parte de aquí ¿vale? y tú te lo pones uff hay de ver si se ve no, gracias ¿te cerró una capital? no, tampoco y te lo pones aquí ahora me lo he puesto fatal pero bueno te lo pones aquí un dos tres y te lo quitas y ya está y así no me gasto dinero eso papá y hermosa gracias donde no lo voy a decir es secreto what more are you going to watch? Reus cerca pero no una es para depilar muy bien dos tres pero quitas y ya está se hagan muchos problemas y ya está tienes lo que se llama se llama bigote pero bueno y las mujeres si lo tenemos también como los hombres I love you thank you ¿te está molestando la chaqueta? no aquí es el guapo me parece tantas cosas si verdad si lo digo vine de bikini bueno teniendo en cuenta que esté más frío que yo que es el que pues bueno menos mal que no se escuchan todo Dios mío de mi vida bellísima hermosura gracias menos mal que no se escuchan todo lo que pienso algo conseguimos me tengo que ir al gimnasio un deseo que te gustaría bueno ahora os lo digo bueno ya está genial vale mi sueño es con el chico con el que estoy casarme tener hijos tener mi empresa con él casarme con él todo es mi sueño y lo vamos a cumplir si no se entremete nadie porque es que hay mucha gente muy pesada que sí sí que me he perdido nada tía verdad nada porque es lo mismo no he cambiado no he cambiado sigo siendo la misma o sea el mismo lo que pasa que bueno está ahí estoy ajá con el chico con el chico con el chico